¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de la cocina de Romain. Y ha llegado esa época del año en el que el clima vuelve a ser un poco más fresco, en el que las hojas se caen, en el que empiezan esos sabores otoñales, y con ellos viene el famoso pumpkin spice. Es con el que vamos a hacer nuestro latte el día de hoy. Este pumpkin spice es más fácil de conseguir de lo que crees, en serio. Y por si no, pues puedes hacer el tuyo con una mezcla de canela en polvo, jengibre en polvo, nuez moscada y clavo en polvo. O sea, son especias que también son fáciles de conseguir, pero también es súper fácil de conseguir y te rinde bastante, no ocupamos mucho para las preparaciones. Pero bueno, ha llegado el momento de hacer el pumpkin spice latte, o este latte de calabaza, no es ate de calabaza. Es que suena como ate. Que no lo es. Que sí, es ate. No. Y te voy a enseñar a prepararlo de tres formas diferentes. La primera es la forma más casera que puede haber. La segunda es una forma muy profesional, más profesional yo creo que en las cafeterías. Y la tercera es la más regular en las cafeterías que venden este tipo de cafés. Pero como es muy parecida a la segunda, te voy a enseñar a hacerlo en versión fría. Así que van a ser dos bebidas calientes y una versión fría. Una versión fría. Así que vamos a comenzar con la primera preparación casera. Y para ello necesitas los siguientes ingredientes. Azúcar mascabado. Leche de tu preferencia, deslactosada, entera o la que gustes. Pumpkin spice, que esta es una mezcla de especies. Es más fácil de conseguir de lo que piensas, no creas que es imposible encontrarla. Puré de calabaza, ya sea que lo compres así en lata como en mi caso, o lo hagas casero. Este es sin endulzar y sin especies ni nada. Media taza de agua tibia. Y café instantáneo de tu preferencia, puede ser normal o descafeinado. Lo primero que haremos es vaciar nuestra cucharadita de café en media taza de agua. Yo te recomiendo que le pongas poquito menos de lo que yo le puse, que sea una cucharadita normal como cuando te preparas tu café instantáneo. Después vamos a vaciar una taza de leche en una olla. Agregamos una cucharada colmada de puré de calabaza. Y una cucharadita de nuestras especias pumpkin spice. Y por último, una cucharadita de vainilla. Vamos a encender esto a fuego medio, tirándole como abajo, que esté medio bajo el fuego. Y ahora vamos a mezclar todo esto muy muy bien, de preferenciarlo con un globo, para que no vayas a salpicar tanto y se integren bien todos los ingredientes. Ya una vez que los integramos muy bien, vamos a ponerle dos cucharaditas de azúcar. Puedes ponerle stevia o puedes ponerle cualquier endulzante que tú desees, como miel. Ahora agregamos por último nuestro café y volvemos a mezclar muy bien hasta incorporar. Esto es totalmente opcional, pero si tú tienes un termómetro para la leche o para el agua, puedes ponerlo y medir que llegue hasta 60 grados centígrados. 60, 65 aproximadamente, pero que no sobrepase de los 70 grados centígrados. Y una vez que llegue a la temperatura, vamos a apagarle. Si no tienes termómetro, es cuando más o menos como que quiere empezar a hervir, pero no hierve. Ahí es cuando ya le tienes que apagar. Y ya solo servimos nuestro café. También totalmente opcional, pero esto le da un toque más cremoso. Puedes ponerle crema batida para decorar. Y pues vamos a probarlo. Sí sabe a pumpkin spice, pero les voy a ser honesto, no sabe al café este que te venden en las cafeterías. Le falta algo. Tal vez sea la calidad del café lo que se siente. Y del sabor a pumpkin, sí, sí sabe a calabaza y sí tiene ese saborcito. O sea, si lo quieres hacer casero y así, queda perfecto. Y todavía la crema batida como que le agrega una cremosura, por así decirlo. Entonces sí queda rico, pero le falta algo. Yo en esta primera preparación me pasé un poquito de café. Te recomiendo que le pongas un poco menos, porque sí sabía muy fuerte el café. Demasiado, siente que no voy a poder dormir hoy. Y andamos así bien hiperactivos. Y todavía nos falta probar dos. Dios mío. Y ahora vamos a hacer la segunda versión. Esta versión es como la más artesanal hecha desde lo más atrás posible. De hecho, todavía sería más artesanal si hacemos el puré de calabaza casero. Pero, pues sí es como que mucho tiempo, así que mejor así. Para esta segunda preparación, lo que necesitas es lo siguiente. Una cucharadita de vainilla. Media taza de azúcar morena. Y aquí mismo voy a medir media taza de agua. Tienen que estar en partes iguales. 50 gramos de puré de calabaza. La leche de tu preferencia. Nuestras especias pumpkin spice. Y un café en grano o expreso para máquina de expreso. Comenzamos poniendo la media taza de azúcar en una olla que podamos calentar muy bien. Cuida que esta olla no tenga residuos de grasa o que no la hayas usado para un caldo un día antes. Si sí fue así, bueno, pues límpiela con un poco de vinagre para que no quede grasa y no se vaya a cristalizar. Ahora agregamos la media taza de agua. Una cucharadita de nuestras especias pumpkin spice. Los 50 gramos de calabaza. Y una cucharadita de vainilla. Ponemos todo esto a fuego bajo y vamos a mezclar muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Una vez que veas que esta mezcla suelta hervor, vamos a poner un cronómetro o temporizador de 15 minutos. Para que ahí lo dejemos sin moverle a fuego bajo. Y ven, por eso les dije que era como la versión más pro. Porque sí está tardadita, pero el resultado vale la pena. Y además te queda un poco más de jarabe para otros cafés. Mientras está preparando nuestro jarabe, te invito a que te suscribas a este canal si te están gustando las recetas. Porque subimos bastantes recetas. Así como seguirnos en redes sociales Desfundados MX y en nuestro otro canal Desfundados MX. Valga la redundancia. Donde también subimos bastante contenido muy interesante que no te puedes perder. Una vez que ya pasaron los 15 minutos, apagamos el fuego y vamos a dejar que enfríe un poquito. Si se fijan, esto ya quedó como un caramelo, como un jarabe que vamos a utilizar en nuestro café. Ya una vez que se templó un poco, vamos a pasarlo por un colador. De preferencia que el colador sea de metal o de acero. Para que no se te vaya a derretir y a despedazar. Porque la mezcla todavía sigue un poco caliente. Entonces vamos a colarlo muy bien. Terminamos de colar esta mezcla y lo que quede arriba ya lo desechamos. Y ahora esto es lo que vamos a utilizar para nuestro café. Acabamos de hacer prácticamente un jarabe. Si tienes máquina de expreso, lo que vamos a hacer es extraer un doble shot de café. Aquí tengo un poco de café que estoy compactando para posteriormente extraerlo en la máquina. Ya saben que este café lo queremos hacer súper profesional de cafetería, mega profesional y todo el asunto. Así que vamos a extraer este café por 35 segundos en la máquina de expreso. Y continuamos con nuestra preparación. Vamos a poner en nuestro recipiente donde vamos a servir el café una cucharadita de este jarabe que habíamos preparado de calabaza. Y ahora le vamos a verter el café con mucho cuidado. Todavía está un poco caliente y de hecho aquí huele delicioso como a calabaza, como a dulce de calabaza. Ese es el olor que llega en este momento. Ahora vamos a cremar o a espumar la leche. También esto es opcional, puedes hacerlo también hirviéndola directamente en otro recipiente aparte. Cuidando que no vaya a hervir igual que como en el primer café. Pero lo vamos a cremar nosotros. Vamos a ponerlo en nuestra vaporizadora que también viene en la máquina de expreso. E igual vamos a cuidar que no pase de los 65-70 grados centígrados para que esté en su punto perfecto. Y una vez que tenemos la leche en su punto vamos a darle unos golpecitos para sacar el aire de más. Llevo mucho tiempo tratando de hacer latte art o estos dibujitos que se hacen arriba del café y nomás no me quedan. Y aquí vemos otro claro ejemplo de que no me quedaron. Pero bueno, la lucha se hizo. Ya por último decoramos nuevamente con un poco de crema batida. Y le ponemos un poco más de especias en la parte de arriba para decorar. Y así es como queda este segundo latte. Este es como el más artesanal, profesional, no sé, como más elaborado posible que encontré. Así que vamos a probarlo. A ver qué tal está. Como que le falta revolverse un poquito de abajo nada más. A ver, vamos a ver. Me sabe como más a cappuccino. No, sí, sí sabe a pumpkin spice. Pero no sé, como que siento que le falta algo. Como que el que venden en las cafeterías o en este caso en Starbucks es como más picocito. O sea, te queda aquí rasposita la garganta. Este no tanto, pero sí sabe a calabaza. O sea, sabe como al dulce este de calabaza que te venden ya como caramelizado más o menos. O sea, sí vale la pena toda la elaboración que lleva este pumpkin spice latte. Lo recomiendo. Este sí me lo voy a acabar. De verdad está... ¡Ah, está delicioso! Lo sé, sí es bastante procedimiento para sólo obtener este jarabe concentrado. Pero créanme que el resultado vale la pena. Y aparte este te sirve como para unos 3, 4 cafés aproximadamente. O para 2 cafés si es que le pones mucho. O sea, ya depende como de tu gusto. Pero con una cucharadita está súper bien para un café. La tercera y última receta que vamos a preparar es similar a la otra. De hecho, puedes usar ese mismo jarabe para hacer esta que es la fría. Ahora bien, esta es la gran diferencia de entre sacrificarse haciendo este jarabe o comprarlo ya hecho. O sea, de haber sabido. Sí vas a decir, ¿para qué me complicaste la vida? Miren, ya venden esta chulada que es el mismo jarabe que hicimos ahorita. Pero ya lo venden como en su versión más comercial. Y está lista ya nada más para prepararse. De hecho, encontré esta versión que es sin azúcar. O sea, aparte de todo, flip. Y se nota que alguien ya se ha estado haciendo cafés de calabaza. Ah, como crece, ni se ve. Muy bien, si compras la botella y quieres hacer la versión caliente es igual lo mismo. Pones una cucharadita y luego pones tu café y tu leche acremada, la crema para batir y queda. Ahora vamos a hacer la versión fría con esta versión de jarabe. Y de hecho, para esto ya ni necesitas el pumpkin spice. Lo sé, perdónenme, debí haber puesto esta receta al inicio, pero soy malo. ¡Muajajajajaja! ¡Muajajajaja! Hacemos nuevamente lo mismo. Vamos a extraer un shot o doble shot de café. Lo ponemos en la máquina de expreso y lo extraemos igual por 35 segundos. Como este va a ser un café frío, lo que hago es ponerle un poco de agua a estos dos shots de café. Si se fijan, el agua es temperatura ambiente. Ahora, en un vaso con hielo vamos a poner dos cucharaditas de nuestro jarabe ya preparado de calabaza. Posterior a ello, le vamos a poner el café. Y ya por último, para que quede así como cremosito, le ponemos un poco de leche. Si se fijan, aquí le ponemos muy poquita leche. No es necesario ponerle tanto. Y tampoco la necesitamos acremar o calentar. Así está perfecta. Decoramos con un poco más de crema batida en la parte de arriba. Y listo, ya tenemos nuestro delicioso pumpkin spice latte frío. Lo sé, esta es la versión más fácil de hacer el café porque aparte ni a cremar la leche tienes que hacerlo. Y de hecho, este shot de café que le pusimos de la máquina de expreso lo puedes reemplazar con la media taza de agua y la cucharadita de café soluble. Y listo, vuelves a tener este mismo resultado algo similar. Vamos a probarlo. Este la verdad sí tengo muchas ganas de probarlo porque no lo había probado. Lo había hecho pero en cappuccino y muy rico. Pero no lo había probado con este jarabe de calabaza. No, no se crean. Está muy rico, oigan. Esto está como para tarde de chisme. Así me sabe esto. La verdad es que está delicioso. Creo que este va a ser mi favorito ahora. Sí, deja ese saborcito a calabaza. Como dulcecito. Además está refrescante. O sea, como que está refrescante. Pero no tan frío como el frappé. Porque el frappé como que lleva mucho hielo y te puede llegar a congelar el cerebro. Este no. Este sabe como frío. Como si te estuvieras tomando un vaso con agua y poquitos hielos. La verdad está delicioso. Sin duda va a ser mi favorito. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Coméntenme aquí abajo si ya hicieron alguno de estos tres lattes. Si sí, cuál es su favorito. Si ya los probaron todos. Si les gusta o no. Y oigan, ninguna de las marcas que vieron me está patrocinando. Se están tardando. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse a este canal. Ya lo saben, píquenle aquí abajo al botoncito. Y al de la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos nuevo video. Así como seguirnos en redes sociales para que ahí se enteren de todo el chisme que también les estamos subiendo. Y vayan a nuestro otro canal de Desfundados MX. Donde hacemos videos de entretenimiento, algunos vlogs, parodias, de todo un poco. ¿Y dónde quedó mi latte helado? Ya ando bien cafeínómano. Ya me lo voy a tomar. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Alguien no va a poder dormir. ¿Quién será?